La idea es, como ya se acerca fin de año, poder empezar a preparar el cierre de año, la entrega de los certificados, de todos los diferentes talleres que estuvimos realizando durante todo este año lectivo, por decirlo de alguna manera, y poder empezar a trabajar con ellos, ver cómo diagramar este cierre de año, poder implementar este año también la modalidad de una especie de peña de la Universidad Barrial para generar ciertos intercambios entre los diferentes alumnos que han cursado los talleres y también ver cuáles son las diferentes necesidades y diferentes críticas constructivas, diferentes comentarios que pueden tener los docentes de cada uno de los talleres. Empezar a encontrarnos en estas instancias y que también se conozcan entre ellos, que muchos se comunican en los diferentes lugares donde damos los talleres, pero que por ahí no tienen este tipo de instancias para poder charlar bien. ¿Y cuál es el panorama general? ¿Cuál es el balance que se puede hacer llegando ya a fin de año? Bueno, la verdad es que este año superó todas nuestras expectativas con la Universidad Barrial. Tuvimos a principio de año el triple de inscriptos que el año pasado, muchos más incluso. Me quedo corta diciendo el triple. Y bueno, superó todas las expectativas. Muchos de los talleres iniciaron en el primer cuatrimestre, que eso también fue un desafío, porque el año pasado todos iniciaron en agosto. Este año ya en mayo la mitad de los talleres ya habían comenzado. Y bueno, la segunda mitad del año en muchos casos se pudo reforzar los que ya venían funcionando con algunas evaluaciones para ver cómo viene el aprendizaje en cada uno de los talleres y poder iniciar aquellos talleres que todavía no habían comenzado, ampliando la convocatoria en algunos casos y también viendo de sostener todos los inscriptos que se habían anotado a principio de año, que pudieran iniciar y culminar sus talleres.